Sí, nosotros creo que tuvimos paciencia para abrir el marcador, creo que no nos desesperamos en ningún momento. Fuimos protagonistas, creo que yo en casi todo el partido, fuimos a buscar y sabíamos y teníamos la sensación todos que en cualquier momento iba a llegar el gol. Por suerte, entró el flaco y nos dio, nos abrió la puerta para llegar al triunfo y bueno, después lo liquidamos y lo pudimos mantener. Eso es lo que remarcaba Turco recién, la serenidad que tuvo para que en algún momento iba a llegar la situación. Sí, nosotros sabemos que tenemos un equipo que mete, presiona y que trata de jugar bien y que tiene mucha paciencia para abrir el marcador y bueno, eso es una virtud que se consiguió desde el primer momento. ¿Definitivamente ellos sacaron chapa del candidato? Puede ser, no sé, la verdad que estamos ilusionados, pero sabemos que falta poquito para el objetivo principal que nos propusimos y bueno, pero estamos muy ilusionados en pelear bien arriba. ¿Se dio la confianza que ellos mismos transmiten al jugador? Me parece que llegaron, ellos dijeron que íbamos a estar todos a la par, que ninguno iba a tener privilegio, que cada uno se iba a tener que ganar el puesto en el entrenamiento y eso a todos le genera confianza. A la hora de entrar, no entra bien de la cabeza y a la hora de hacer las cosas, no vale que les hagan bien que más.